Los hijos de Alberto y Charlene han comenzado las clases esta semana y lo han hecho muy ilusionados y sonrientes. Tal y como su madre se ha encargado de mostrar en una serie de fotografías de lo más tiernas de la mano, muy cómplices y con un estilismo de lo más combinado. Los mechizos Jax y Gabriela de Monaco, hijos de los príncipes Alberto y Charlene, han comenzado esta semana las clases. Es su debut en la etapa escolar y el principio de una andadura en la que, a lo largo de varios años, los dos pequeños se formarán y se relacionarán con otros compañeros. Por lo pronto, este importante paso que han dado en su vida lo han hecho juntos, como no podía ser de otro modo. Con los que compartirán enriquecedoras experiencias. Los dos hermanos mantienen una excelente relación, tal y como han demostrado en cada una de sus apariciones públicas. En esta ocasión no ha sido distinto. Así ha quedado claro en las imágenes que ha difundido la princesa Charlene de Monaco, encargada de compartir, a través de sus redes sociales, cómo ha sido este primer día de sus dos hijos. En ellas aparecen Jax y Gabriela vestidos con un polo blanco de manga corta, pantalones vaqueros y zapatillas blancas. Ambos usan sus rubias cabelleras y solo dos detalles diferencian sus estilismos. El primero de ellos tiene que ver con las horquillas de Gabriela, que adornan su pelo y que tienen forma de las hito rosas. En segundo lugar, sus respectivas mochilas. Mientras la de Jax, de color oscuro, está plagada de pegatinas y dibujos, la de su hermana es una cartera estampada de flores blancas y rosas. Los dos, con la mochila en los hombros, se han mostrado felices y ilusionados en su regreso a la escuela, según puede verse en las fotografías, que acumulan en pocas horas más de 14.000 me gusta. Aunque Charlene de Mónaco no ha desvelado el nombre del centro al que acuden sus dos hijos, todo apunta a que se trata de International School de Mónaco. Por cuyas aulas también han pasado, entre otros, algunos de los miembros de la familia Grimaldi. En ellas, los hermanos adquirirán nuevos conocimientos de diferentes materias. Eso sí, no les hará falta aprender, por ejemplo, su ru, una lengua que practican en casa. Así lo reconoció hace una semana la esposa de Alberto de Mónaco durante una entrevista en Sunday Times. La princesa aseguró que los pequeños, ya se manejan con algunas de las palabras a fin de que, mantengan el contacto con sus raíces africanas. Además, los dos chihuahuas de la familia se llaman Tule y Uena, dos palabras que en su luz forman una expresión para mandar callar. A sus tres años y medio, Jacks y Gabriela en Mónaco están viviendo muchas primeras veces. A su beboot en el colegio, hasta el momento habían acudido a la guardería, se suman sus primeras vacaciones exóticas, que protagonizaron este verano en la polunia francesa culto a sus padres y donde coincidieron con la artista internacional Lady Gaga. Terriatoa, la isla de Marlon Brando, fue el destino elegido por los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco para disfrutar de unos días de descanso que sirvieron para dejar constancia de su faceta más desenfadada y divertida durante una noche de fiesta, con collares y coronas de flores incluidos.